Si quieres PSL Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Y si queréis bundles, Season Pass o cuentas con créditos, también podéis visitar el segundo link que hay en la descripción usando el código MIWELL para un 5% de descuento. Aquí es MIWELL y MIWELLON comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual voy a hacer una pequeña intro rapidísima, ya que el vídeo es bastante largo y ya sabéis que a mí no me gusta subir vídeos muy largos, pero bueno, hay veces que las Rankeds pues se alargan y es lo que hay. Así que nada, simplemente decir que es una partida, que estábamos pues jugando Caramelo, Opsis, creo que un suscriptor de Caramelo y un suscriptor mío, ya que bueno, Opsis, Caramelo y yo estábamos los tres en directo, de hecho pues veréis que contesto algunas preguntas que no se ven en ningún lado, pero son preguntas que bueno, que hacíais vosotros en directo. Así que nada, espero que os mola un montón el vídeo y os dejo con él. Ahí el Bandit, lo que te queda para el Elite, que me lo traigan ya para acá. Ah, chido, otro Rompestido. Ni rayos. Uy, el Rompestatron... ¿Tienes escopeta, MIWELLON? Claro que tengo escopeta, hombre. Buenas, Fenix, bienvenido. A ver si algún día me animo a quitarle la escopeta y probar la MP5, pero lo dudo. ¿Tienes muchas? Sí. Ah, está perfecto. ¿Tienes la SMG supongo, no? No, no me gusta. ¿Tienes pistola? Sí, me manejo mil veces mejor. ¿Alguien se viene arriba conmigo? Yo. Bueno, aquí en PC ahora es que la SMG mejor. Es que en consolas estoy acostumbrado a jugar con Pipa, pero... ¿Hay quien maneje la SMG en una consola? Bueno, sí, hay quien maneje. Hacer la jugada de Proliga. Ah, la que puse. Podría hacerla. Bueno, podemos hacerla. Esta aquí no funciona. Sí, es que en una de las jugadas que subí tal... Bueno, estaban en el mapa. Eran dos equipos de Proliga, ¿vale? Era Team Liquid y Immortals. Estaban en el mapa del club. Eligieron defender arriba del todo en dormitorios y tal. Y cogieron nada más. Empezaron la ronda de defensa. Cogieron los 4 para abajo. Empezaron a reforzar todo abajo. ¿Qué pasó? Que el enemigo se pensó que estaban abajo y empezaron a agarrar todas las autoridades abajo. ¿Qué punto queda abajo? Veinte segundos y supieron que no era ahí la bomba. Escalera, escalera, escalera. Estaban dos para arriba, tío. Vale. ¿Escalera baja o escalera baja? ¡Escalera baja! ¡Escaló! ¡Escaló! No hayan detalle. No hayan detalle. ¡Escalera! No hayan detalle. Otro más, vale. Oh, uno de abajo, en la puerta de baño. Una tocadilla. Muertos de abajo, un escalero de afuera. Tengo cámaras. Aquí ya no hay nadie, eh. No, si estoy buscando. No veo nada, eh. Qué fail más gordo he tenido. Vale, está conmigo. Está conmigo, está conmigo. Me voy con la granada. Buenas ahí. Oh, es que se mata. Qué fail. Venga, miwa. A tope, a tope, a tope. Las putas copetas, tío. Como me gustan las copetas del MUT. Lo fan soy. La de los asos. No, no, no. Es que se me ha escurriado el dedo y por eso me ha activado. He dicho, coño, que se me va. Sabía que se me había ido. Estaba aceitosa. No ha sido mal cálculo. He sido que se me ha escurriado. Mira, estaba el... El grislo disparándome a tope desde tu ventana. Y yo en plan, Miguel, Miguel, la ventana, Miguel. Me tiré a tope ahí. Y yo en plan, digo, ¿qué? Y yo en plan, ¿qué pasa aquí? Me enteraba, tío. Estaba mirando a trabajar. Es que no podía salir porque tenía la meteladora pesada. ¿Qué pasa, Paisa? ¿Vamos o qué? Estamos rompiendo... Tienen una mirilla aquí. Paisa, necesito tus labores. ¿Dónde está? ¿La mira? Pero bueno. Sí, se ha buqueado entera. Qué extraño, eh. Qué raro que WeShop tenga problemas así. Clarísimo. Se han desaparecido los seis. Jajaja. Jajaja. Aja de otra, mira. Jajaja. 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 ¿Tantos entro? Hay tres entros en una vela. Jajaja. 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 ¿Paisa? Vale, vale, lo hago yo, lo hago yo. Tengo uno, crack, tengo uno. Uno arriba, vale. Cuarto uno. Que buenos somos, madre mía. No ser uno de los mejores del mundo. ¡Banareto! No tenemos patina. No, mal habio. Si no tenemos band-aids, estamos un poco locos. Vamos a hacer una cosa. Como esto lo van a tomar, no cerréis aquí, ¿vale? Vale, esa sí. ¿Alguien puede romper? Lesión. No, no cerré. Scorpion, no cerré. Y comunicamos, ¿vale? Allí si queréis. Yo puedo meter otro de estos ahí, eh. No, no, no hace falta. Si acaso, reforzad. No, no, no. Tenemos que en este punto y ya está. Vale, tenés en cuenta que vamos a tener que defender estos dos sitios, ¿vale? Puedes hacer la típica osis, la de arriba del todo. La de defender y ver el garaje. Eh, pero aquí sé que hay que reforzar, eh. Esto es importante. Claro. Que ahí nos abren y ya está. Se acabó la parte. Tengo dos refuerzos. No tengo dos a ponerlo, eh. Ninguno a ver. Tengo dos refuerzos. Tienes que irán. Tienes que irán. Tienes que irán. Tienes que irán. Yo te cubro la puerta, por si acaso. Vale. Se viene, recuta. Vale, ni mal. Me voy a hacer, compañero. Buenas noches y nada. Vale, tengo gente aquí. Tengo a Blitz, tengo a Blitz. Corra, corre. Ve contigo, eh. Tengo dos, tengo dos. No sé dónde estoy. No, tienes otra más. Otra más al fondo, ¿vale? Muy buena, sí. Fuzzles de arriba. Viene Blitz, viene Blitz, viene Blitz, viene Blitz, en plan... Está cabreado, está cabreado. No se falla nada. Oh... Oh my God. ¿Dónde? 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 Arriba. Fuzgando arriba. Subo, subo, subo. Sí, sub, sub. Es que ahora está su abierto. Ahora sí que estoy jodido. Si te hubiese cerrado... Ah, defiendes de fuera. No, no. No, no. Por ahí. Por ahí. Lo tienes a tu izquierda, ¿vale? Sí, 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 sí. Ah, vale. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso iba a rotar para Blitz. Me iba a rotar para Blitz, creo que parecía un puto mueble. No pasa nada. Vale, escorpión Sí, no hay problema, escorpión juega así que no te preocupas. A ver... Vale, van a ir de nuevo abajo Voy a coger a este y se van a cagar Necesitamos un termite si queréis es más potente Madre mía, me volví a enfadado Hombre, se viene el poder ruso Y o si, hemos tenido mal time en arriba Porque a ti te venían dos y luego por mi lado también venía Sí, sí, sí Y es que me ha entrado el Blitz y lo he visto En plan, me he enfrentado a él Pero claro, cuando voy por el rabillo del ojo Me encanta Tú cabrega el tío Y sí, ven ya, te veo, te veo Así igual no te he pedido responder, lo siento ¿Qué abajo no sale? ¿Ajo es clean? Ah, no, sí, está nao Ah, sí, sí, está nao Tiene mozzi Vale, vale, vale Uye, uye Vaya Run Run Vale 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 Mi tele, no sé, 200 y algo Y algo, no me acuerdo La de 144 del tío Vale, la otra no sé Vale, pues no habrá historia con termite ni trache ni nada, no tenéis nada ahí Mira arriba No, no, está limpio No, 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 no No, 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 no No, 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 no Limpio, pobre Sí, es la primera que me he fijado Bueno, pero a mí me entra un poco de candela por otro lado No, 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 no No, no, no ¿Candela, tío? Siempre doy un montón de vueltas al tiempo, tío Siempre le pierdo Me parece todo igual Me parece todo igual Yo voy con obsis Muerto el de arriba Muerto el de arriba El que va a pillar de arriba es donde No, no Una mouse ¿Dónde era? Joder, sigue parecida a él Espérate, voy para allá otra vez Eso es Ahora, ahora, ahora Y luego aquí No, 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 espérate, no abre todavía No abre todavía Bueno, ese ya, sí, ese abre ya, si quieres No, te acabo de quemar Espérate, espérate, espérate ¿Dónde está quemando? Dale, dale, dale Haz como que pones la karma Usa la karma, no la cargas Tira, tira Como si me tirara el bravo Pues ya me lo que lo nace Tengo un Thatcher, eh? Si lo puedo tirar, dale Tira, tira Cuidao Pero bueno Ajá Ya, ya, ya Se puede, ya pues, se puede Rándit muerto Rándit muerto Vale, la otra no la abrazaría ¿O qué? ¿Has tú tragado Caramelo? Ah, Cabaira me interroga, eh? Cuidao, cuidao Vale, pues, ojito Joder cuantas roamers tiene esta gente de verdad Cuando en este puto punto no se roamean, han asegurado la zona Ojo que hay uno adentro Están todas las esquinas, están todas las esquinas ¿Dónde está el lado de los enemigos tío? ¿No pueden abrir? Hay tipo de mato, no hay de dedicar a verlo en la esquina Ojalá arriba Ojalá arriba Pero no está caballera Está en la esquina, lo marqué, lo marqué No quiero entrar, que buena, no puedo entrar por aquí Cubre la puerta, vale Ya está de su puesto Que buena Para aquí, voy para arriba Que bueno, por reforjarse Ah, porque estaba Que ocurre, por dios Run Yo hecha pareda entero, sin abrir ¿Tienen nada de Twitch o algo? Tienen nada de Twitch No, no, un solo O sea, un solo Yo me encerraría No, 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 es que encerrarse Arriba tened en cuenta que no van a entrar, vale No, no, no Comunican ahí Igual 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 Encerrarte nunca ha sido opción, eh Luego eres un poco triste Pero aquí se pasa ya tumbado No, no Vale, voy a poner a los Mutes Hoshi como si ya estuviera el Lost Este dentro Así no, no, no No nos puede fasear Uy, que perfecto Sondeo hueco hermano Jajaja Pero perfecto ¿No lo has visto? Ni en los Sims Es que ni en los Sims Uff Chicos Me gusta Vamos a liar nuestros escopetazos Contra esta gente Ya me has roto el Mutes Su puta madre ¿Algo ahí? ¿Arión? ¿Algo? A ver Hostia, están arriba ya ¿Están contigo? ¿Subo? Vengo a cámara, vengo a cámara Oh madre mía, hay tres arriba ya Su puta madre Oh, que le ha dado un H yo creo Ok Sofía es... Te necesitaba arriba desde el principio Ya ¿No? ¿Por qué te va a ir? No hay que ser un lonte tío Fue fea, ¿no? Ahí fue, sí, sí, corre ¿Qué vas a hacer eso, tío? No sé quién fue eso Ah, una carga Otra me he tirado, vale, fuego ahí No está ahí vuelta Fue vale seguro amigo Segura Ah, me mude bien, me mude bien Arriba, estaba arriba Una escalera Te rompen encima, creo Si te viene por tu izquierda te aviso, eh No te preocupes Vale, si acerca a Fuse, te va a romper la cámara No, tío, como no se ha muerto en el primer escopetazo, si solo se le ve la cabeza, ¿no? Joder Ya tiene una cosa, eh No dura más con él que otra cosa ¿Te apretas a jugar solo con una mano? En plan de... Pues depende, depende, según me vaya a apeticiar Venga, somos un ruso Vamos a ir como ellos, tú Vamos a meter aquí... Alguien se coge Leon Ok, voy yo. ¿Qué más? ¿Blitch o qué? Ya tengo Blitch, compañero. ¿Te voy a coger Blitch? ¿Te voy a coger Blitch? ¿O te quieres coger Blitch? Vale, nada, nada. Me voy a caer yo. O lo que quiera. Que bonito es ver a la comunidad unida. Pues si, la verdad. Si, si, si. Es unida en el mismo edificio. Que no es la misma habitación. El mismo país. A ver, no estamos manco. Está bien. No vamos a hacer... Depende de la parte. ¿Veamos una racha? ¿Abajo? No, están en el medio. Ah, ¿sí? Vale. Creo que tienen un... Un Oxy. Un Oxy. Ok. ¡Ah! Un Oxy. Un Oxy. Un Oxy. Vale, ¿cómo está colocando los drones? El Caramelo es el tren, totalmente. Pero bueno. Venga, si tú puedas. Te lo haremos ahí por las camas los que... ¿Dónde vamos? Eh... Podríamos ir desde... No, desde el balcón. De la planta de baja. Y para ahí vamos a tope. Vamos a subir el Caramelo. El Caramelo es el que más aguanta. Si, hasta que me pegan un tiro a la cabeza con el cubo. Parece que arriba, ¿vale? No hagáis ni un solo ruido. Somos ninjas. Somos ninjas, a verás. Con el jugo. Somos ninjas. Somos ninjas, a verás. Esto va a ser... Conseguir cantar, ¿vale? Vamos a hacer una cosita. Asco, cuando te diga, tiras el P para la puerta, ¿vale? En el momento que tiras el P para la puerta... Activamos Lion. A tope, compañeros. Cuando quieras. Let's go. Y... ¡Leon! Limpio. Para ganar. Oh my god. Ahí está, ¿vale? No, no. ¿Cómo no ha muerto? C4, no C4. No, que me entero, tío. Murió, murió. Hay dos dentro, ¿vale? Ah, dos últimos dentro. Tierra el otro lado de Winja, ¿eh? Bandit. Cómetelo, Scorpion. Está ahí dentro. A tu izquierda, ¿vale? Está metido. En baño, en baño. Ahí delante tuyo. Uff. O sea, son tuyos, ¿eh? Recuerda, eres una piedra. Dos metidos dentro. Ya, con calma. ¿Quién es el otro? Tú. Es Lesión y Bandit. Sí, Lesión y Bandit. ¡Hostia! ¡Ay, ay, mira! Se te ha volvido a la pantalla. ¿Qué cojones loco? Saco una puta plancha. ¿Qué cojones loco? Pues te mato de una granada en la cabeza, cabrón. Jajaja. Para el modo 60. Me va a pecar con la plana en la cabeza. Dios. ¿Abro hatch? Sí, pero sí. ¿Qué hatch? Sí, yo estoy chico. Sí, yo estoy chico. Sí, yo estoy chico. Sí, yo estoy chico. Pero sí, es la de... Sí, además hay que cubrir arriba, ¿verdad, Ossi? Sí. Yo voy para arriba, también. Ahora me lo pregunto. Para saber. Ahora te lo pregunto. Si muere, está contigo. Si muere, está contigo. 5 segundos left. No me está 3 arriba. No, no, no. No, no, no. Ossi. Sí, pero que todo esto es rompible, ¿eh? Pega que hay copetazos, Ossi. O sea, me quedo conmigo. Esto es de punto, ¿vale? Uy, el te quedas de arriba, ¿eh? Mueve a medos. Sí, sí. Uy, que me baja. Se estufale. Tengo un refuerzo y no se van a comerlo. Hay que ir preparándome la fiesta del salto, ¿eh? No, nada más. Ahora en puerta. Puerta de baño. A ver. Ajá. Ay, mi amigo, eh. Blitz. Blitz en puerta, ¿eh? Eh, ¿de cuál? Ahí. Yo creo que este es de los mejores runouts que hay en todo el mapa, ¿eh? Bueno, en todo el juego. Y gridlo con él. ¡Uh! Quebrón, James. Yo he creado blitz, creo. Si le sale por la escalera de caramelo, tienes ahí abajo. ¿A cuántos hay? Sí. Habían dos. Gridlock y... Y blitz. Pues yo me hacía ahora. Yo me hacía uno con el J4. Ah, bueno. Sí. Sí, hay otro. Chale, no pueden remontar, ¿eh? Qué buena es ese amigo de ahí. ¡Muito runout! O sea, tienen que estar de mí hasta luego. Vale, vale, vale. Os guay. Que alguien cubra trasera. Yo te cubro la puerta de baños. Más o menos. Vale. Supongo que estaría por aquí. ¡Impacta! ¡Impacta! Sí, perfecto. Otras, tú. ¿Estoy mirando a cámara? ¿Puedo retar? Vale, están droneando... Javi ni el condo. Javi Moana. Pues sí, me la tengo por dentro. La poleta delantera. ¿Delantera o baño? Delantera. Están droneando. Vale. Se viene. Me abrís abriendo, tened cuidado. Ah, me abrís he muerto. Baño, baño, baño. Baño último? Vale. Coño, baño, cabrón. Está arriba. No está arriba. Escuché el baño, te lo juro. Está arriba, tío. Tenéis cuidado que ahora tenéis todos los huecos abiertos. Yo que tú esperabais en la habitación, ¿eh? De la habitación. Mira cámara cuando estés muerto. Sigue arriba el tío. Sigue arriba, ¿eh? Sí, podéis cambiar desde fuera, ¿eh? No podéis entrar desde arriba, directamente. Vale. Este está más muerto, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde está? Principal, creo que. Principal, principal. Sí, principal. Ahí está, perfecto. Entra a punto, amigo. Y ya está. Fuerta, puerta. La izquierda, ¿vale? 10 segundos, 5. 10 segundos, 5. 10 segundos, 5. Y la he robado. Lo escuché arriba en un baño caramelo. No, no te preocupes. Seguramente porque la trampilla está abierta. Scorpion, vamos para arriba, ¿vale? Vamos a limpiar arriba del todo. Le abrimos el pecho igual que nosotros. ¿Usas algún programa para practicar la puntería o equipo de reacción? No, Master Zorro. Me gusta tu nombre. Tienen Castle. Lo que hago es jugar a la caja terrorista y dispararle a todo. Dentriadores, 4... Todo un poquito. Castle ha cerrado y se ha quedado fuera de punter. Voy con el S.O. Arriba tiene que haber por lo menos dos personas, creo. Vale, pues ahí me limpiamos fácil entonces. El camino, mijo. Eh... Arriba primero, ¿vale? Arriba. Vale, no abréis la puerta. No abréis la puerta, ¿vale? Droneada por la ventana. No rompáis el castle, ¿vale? Que así no nos sale. Me han roto el drone, ¿eh? Arriba y gente, 100% seguro. Vale, eh... La ventana está abierta. Entra por la ventana. Está limpia arriba. Vale. Voy a poner la ventana, pues. Para ver. Sigo droneando arriba. ¿Puedes dronear esta habitación? Está limpia esta habitación. Vale. 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 Cuatro. Y escaleras, encarceleras. Que cubrí escaleras. Vale. ¿Y el tractor limpio? Mira, mira escaleras. La vidas es buena, buena. Vale. Sledge, empieza a romper todo el techo. Vale. Y ahora el hatch Ahora el hatch Ahora el hatch Tienen captain eh, cuidado Ojo de rotaciones, vale Muerte uno Buena Abre, 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 abre Ya, este punto es facilísimo Repasi Uff Yo lo cuidaría y sale Vale, pues te permite si quieres irte abajo Ya abrir la zona de baño ¿Puedo meter el hatch? Madre mía, como estoy tirando abajo Kassel está aquí, espineado Kassel está dentro eh Ah, están encerradísimos tío Si, si, es que no pueden hacer nada ¿Quién puede abrir las puertas, tío? Eh, Sledge Sledge, abre la parte de Kassel si puede abajo Donde está... El Tatcher, vale La rampa ya puñetando, me da poco Jajajajaja Uno en baño, vale Ah, en habitación De Kassel, superherido eh Vale, esta limpia venta, entra... Me como un seo Ah Tengo que flanquear eh Ay, me como otro Jep Como si hubiese ido a la ronda ahí De verdad que... Jajajaja Mirá, mirá, ah no, no, a ver ahí Oh my god Lo increíble es que yo lo vi en Cepo Y fui hacia él Como que me atrajo como un imán Como un imán Al pasar que eran los 2-4, compañero Pero bueno, con esa racha... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!